Muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión de Con la Luz. Hoy, modera para ustedes, Ibi León, soy reportera de política de Efecto Copullo. Nuestro invitado es el secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela y miembro de la Plataforma de Conflicto, Pedro Moreno. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes, Ibi. Buenas tardes. Lo invitamos o los invito a hacernos preguntas, comentarios, sugerencias a través de arrobaefectococullo usando el hashtag Con la Luz. Quisiera iniciar esta conversación con un tema bastante sensible, que es la criminalización de la protesta. En los primeros 20 días del mes de octubre, según registro de PROVEA, se detuvieron al menos 5 trabajadores por protestar y otros fueron amenazados. ¿Existe un recrudecimiento de la criminalización de la protesta y de hostigamiento a los sindicalistas en este momento? O sea, saludos a todos los que están en este programa. No solamente ha habido un aumento de las agresiones hacia los trabajadores que están protestando, sino que en general nosotros vemos que a la par de la imposición de este paquete de ajuste, se ha implementado una serie de medidas de restricción mucho mayor de derechos que están contenidos tanto en la Constitución y en las leyes. En particular, la criminalización de la acción sindical no es una cosa nueva. Ha tenido muchas, muchas, muchas etapas. Y, por ejemplo, el propio Rubén González, que es el secretario general de Ferro Minera, estuvo meses preso haciendo uso de algo que está en las leyes, como es el artículo 97, que nos da el derecho a huelga cuando el patrono se torna intransigente ante una reivindicación que es de todas maneras justas. Es decir, pero aparte de eso, hay una cosa que ya tiene más o menos como 13, 14 años y la impuso cuando era presidente de la CBG, Francisco Rangel, el general Francisco Rangel, que es la irrupción de grupos paramilitares dentro del sindicalismo. Empezaron, en primer lugar, con los sectores de la construcción, pero también ha abordado otros espacios donde notamos la presencia de sicarios, el problema prácticamente delincuencial peleándose los espacios para los empleos que se abren en estos trabajos. Es decir, por supuesto entonces la criminalización es una política de Estado, es una política que va dirigida a tratar de cauterizar los deseos y las protestas de los trabajadores frente a una total violación no solamente de los derechos que están contenidos en la Constitución y en las leyes, hasta de los propios acuerdos que están firmados y homologados en las convenciones y contrataciones colectivas están siendo desconocidos. A nosotros nos llama mucho la atención, en el año 2011, en una asamblea de ferro-minera, fue detenido por la muerte de un trabajador, el compañero Rodney Álvarez. Incluso en el propio momento de la muerte de este compañero, se detuvo a la persona que hizo uso de las armas, pero fue liberado y fue culpado Rodney Álvarez. Hoy este caso no solamente ha sido retardado, han cambiado jueces, ha sido todo un proceso de desconocimiento de los derechos que le asisten al compañero, y hoy está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de Rodney Álvarez. Es decir, así como por ejemplo, la semana pasada nosotros reseñábamos el día miércoles Luis Chaparro, que es el secretario general de Vencemos Lara, donde es detenido prácticamente para amedrentarlo. Como la respuesta fue tan rápida en el sentido de la denuncia y la exigencia de su vida y de su presencia, al día siguiente fue liberado en la mañana, pero fue desaparecido. Entonces estamos frente a una situación donde la lucha sindical, así como el periodismo mismo quizás puede tenerse la comparación, es un delito en Venezuela. Es decir, ya no solamente se criminaliza, sino que le da suficientes razones a cualquier tribunal para acuñar un expediente falso, montar cosas donde la persona ha venido destacando por la defensa de los derechos de los agremiados, y entonces eso es un problema que hoy se extiende con mucha mayor razón, porque el gobierno quiere imponer un paquete de ajustes donde precisamente desconoce cosas que han sido homologadas. Antes de entrar en la materia de por qué las causas que los motivan, motivan a los trabajadores ahorita a salir a protestar, me gustaría hablar sobre lo que Inti Rodríguez, que es abogado, defensor de derechos humanos e integrante de PROVEA, advierte como un nuevo patrón. Él señala que existe, se está produciendo un nuevo patrón de hostigamiento hacia los trabajadores en las recientes movilizaciones, porque funcionarios de organismos de inteligencia acuden a estas movilizaciones y le toman fotografías a los presentes. ¿Usted qué opina sobre esta aseveración? ¿Hay realmente un nuevo patrón de hostigamiento? Es todo un diseño de intimidación. Es decir, es como para tratar de meterle en los huesos a los luchadores sociales de que están expuestos a una maquinaria del Estado que ha sido diseñada para impedir esos derechos. Es decir, por ejemplo, no solamente el tomar fotos, sino que hay compañeros, incluso dirigentes sociales, que le ponen un carro en frente de su casa y cosas por el estilo donde la intersección telefónica, es decir, una serie de cosas. Y eso, por supuesto, en algunos compañeros quizás ha surtido efecto, pero la mayoría de la dirigencia sindical ha ratificado que está dispuesta a dar la pelea porque, a final de cuentas, de una u otra manera, nosotros fuimos electos, escogidos por una base de trabajadores para dar la cara en esa cuestión. Y, por supuesto, los cambios que toda esta maquinaria de seguridad del Estado está tratando de diseñar, algunos dicen que con apoyo, anuencia de los cubanos, pero en todo caso ha sido una confederación de factores que se han unido precisamente para tratar de cauterizar este levantamiento que hay. No es solamente la protesta. Aquí en Venezuela hay un levantamiento de los trabajadores en defensa de sus derechos. ¿Por qué la Confederación de Trabajadores de Venezuela rechaza las medidas económicas del presidente Nicolás Maduro, recapitulando un poco las causas que nos motivan ahorita a protestar en la calle? ¿Y cuál es la agenda de protesta? ¿Cómo van a canalizar esta lucha? ¿Si van a irse a una huelga general o paralización de actividades, movilizaciones? ¿Qué se está discutiendo? Bueno, lo primero es tratar de tener una postura clara de qué es lo que persigue este plan de ajuste. En absoluto va en la dirección de atacar el fondo del problema, que es la necesidad de restituir las capacidades productivas de Venezuela, tanto industriales como en el campo. Es decir, este paquete de ajuste lo que persigue en primer lugar es mantener la capacidad de endeudamiento del Estado. Es decir, es tratar de solventar quizás uno de los problemas que está siendo muy exigido por algún nivel del empresariado en el sentido de la liberalización de las divisas. Y en segundo lugar, un problema que es básico para cualquier sociedad mercantil. Es decir, la no existencia de una moneda que pueda de verdad ser referencia para el valor del trabajo, para el valor de cualquier mercancía. Y en ese sentido, las determinaciones que tomó el 20 de agosto Maduro van precisamente en la dirección de hacerle creer a los países que nos prestan dinero de que nos pueden seguir prestando, que tenemos minerales, que tenemos petróleo, pero en absoluto es un programa que nosotros, por ejemplo, hace alrededor de cuatro años en la CTB, nosotros diseñamos una propuesta que llamábamos, incluso sin haber llegado a estos dos años y medio últimos que son catastróficos, nosotros decíamos un programa que nos pase de la catástrofe a la prosperidad, necesariamente tiene que estar afincado en la promoción de una revolución industrial. Porque al hablar nosotros de una propuesta que ataque el fondo del asunto, el fondo es que nosotros produzcamos mayores riquezas, que no estemos dependiendo de una empresa extractivista, es decir, y el rentismo. Incluso ya en la década del 30 del siglo pasado, Alberto Adriani y Arturo Gullar Prietti fueron muy gráficos al decir, tan incipiente en la industria petrolera, cuando plantearon la necesidad de sembrar el petróleo. Entonces, por lo tanto, la CTB en general, el sindicalismo, frente a estas decisiones, no puede quedarse única y exclusivamente en la exigencia de reivindicaciones salariales. Es decir, nosotros desde la CTB creemos que los trabajadores deben erigirse como proponentes de cambios en lo que es una política económica que nos remacha como productores de materias muy poco elaboradas. Y por supuesto eso tiene una relación con la educación, con la investigación. Es decir, porque a final de cuentas, por supuesto que para un sindicato es imprescindible cómo restituimos la capacidad adquisitiva del trabajo. Y para nosotros el artículo 91, que tenía una referencia en la ley anterior, pero en esta es mucho más específica, cuando nos dice que un salario debe tener una relación con la adquisición de la canasta básica. Hoy la canasta básica ha trascendido largamente los 30.000 bolívares soberanos. Es decir, frente a un salario de 1.800, más agréguele los bonos, es decir, estamos todavía en un nivel de supervivencia. Es decir, y eso incluso no voy a tomar algunos datos que vienen de la Organización Internacional del Trabajo, sino del Banco Mundial. El Banco Mundial nos dice que cualquier ingreso que esté por debajo de 1,9 dólares diarios es un ingreso de supervivencia, es un ingreso casi a niveles de indigencia. Eso significaría en Venezuela que un salario de 60 dólares ya es un salario que no tiene nada que ver. Si nosotros lo comparamos con comienzos del año 2013, donde el salario mínimo más o menos representaba una cifra cercana entre 180 y 200 dólares, es decir, notamos la cuestión tan depresiva. Por lo tanto, a nosotros referirnos que la exigencia de un salario digno tiene que ser sobre la base del artículo 91 y, por supuesto, cuando nosotros reclamamos. El problema de la igualación hacia abajo, eso no es ningún socialismo, eso en absoluto tiene nada que ver con el socialismo. La igualación hacia abajo tiene que ver más con una visión corporativista, fascista de la relación entre el Estado y el trabajo. Es decir, es una relación donde se suprime lo que es la competencia, el avance profesional, la superación profesional de mucha gente. Y eso, por supuesto, ¿qué es lo que nos indica este plan, este plan de ajuste, este paquete? Es que no vale la pena elevar los conocimientos, el que es obrero que se supere en el conocimiento. Incluso las universidades, uno las ve desoladas. Es decir, no solamente por el problema de los salarios tan infames que tienen los profesores universitarios, en general los empleados y obreros de las universidades, sino también porque el propio afán de superación educativa no tiene un reflejo con un avance social, con un ascenso. Y, por supuesto, la investigación. Ayer en la mañana, los trabajadores del IBI se pararon porque tienen salarios que no le alcanzan ni siquiera para el transporte. Es decir, frente a eso, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la plataforma de conflicto, ve la necesidad de que nos articulemos todos los trabajadores. Incluso sectores que no son precisamente opositores desde el punto de vista de la oposición política al gobierno. Estamos confluyendo en la necesidad de que la defensa del trabajo es lo que puede de verdad sentar un hito frente a la conquista de una Venezuela que de verdad salga a flote frente a este desastre. Para la mesa está la propuesta de una huelga general, cómo se ha evaluado esta propuesta y qué tanto se han integrado trabajadores oficialistas que de pronto entienden la lucha de exigir reivindicaciones salariales aunque no comparten el mismo modo de pensar. Bueno, con respecto a la propuesta de la huelga ha habido de verdad una falta de información precisa, cómo la plataforma de conflicto entiende esto. Nosotros no entendemos la huelga nacional como un elemento terminal, insurreccional, para sacar a Maduro. Es decir, nosotros entendemos la huelga nacional, la confluencia principalmente de los trabajadores pero acompañando por una serie de exigencias de las comunidades, de las universidades, o sea, de la sociedad organizada. ¿En qué sentido? En donde nosotros podamos de verdad poder mostrarle al gobierno que hay una sociedad que no está dispuesta a seguir calándose políticas que destruyen no solamente el tejido social, desconocen las representaciones genuinas de los trabajadores, de las comunidades, cuando se les salen de sus aparatos de control, sino que también estamos en la necesidad de que el gobierno responda a los artículos de la Constitución que nos dicen el derecho a la vida, el derecho a la protesta, el derecho a un salario digno, el derecho a condiciones de vida que sean de verdad ajustadas a una vida digna. Es decir, en ese sentido, la huelga nacional es un llamado que nosotros estamos construyendo. No le vamos a poner fecha y muchas veces es porque necesitamos construir una fuerza que de verdad y eso es una articulación que no se da de la noche a la mañana. Estamos frente a una población donde existe todavía mucha incertidumbre. En cierta forma, la dirigencia opositora ha mostrado mucha falencia en cuanto a mostrar caminos, articular diversas cosas y, por supuesto, al encallejonar, como si la única salida fuera lo electoral, desconociendo lo que son las luchas de los consejos comunales, de los sindicatos, de las asociaciones estudiantiles, de las federaciones y colegios profesionales. O sea, articular todo eso necesariamente tiene que tener un fin de que nosotros mostremos el músculo de una sociedad que está dispuesta a rescatar la democracia. Por lo tanto, las reivindicaciones, nosotros los decíamos hace dos años, a propósito del referendo revocatorio presidencial, nosotros logramos concitar una serie de sindicatos, colegios, donde decíamos, como el gobierno no está dispuesto a cambiar sus políticas económicas, vamos a cambiar el gobierno. Es decir, en esta circunstancia nosotros repetimos eso. Es decir, la lucha por un salario digno no puede ser separada de la necesidad de que nosotros rescatemos una economía donde florezca la producción, la productividad, la elevación del hecho en Venezuela. Es decir, donde nosotros no sigamos dependiendo de la cantidad de coltan, de oro, de petróleo, de la minería. Es decir, porque eso es lo que nos permite que de verdad nosotros tengamos una economía armónica, una economía que vaya floreciendo y eso tiene relación con la educación, con la salud. Porque a final de cuentas, y creo que en estos últimos 20 años, una cosa que le ha hecho demasiado daño al pueblo venezolano, es una cultura desclasada, una cultura que nosotros, desde los trabajadores, llamamos lumpen. En el sentido que es una cultura que pretende que el Estado le suministre las cosas y que no tiene que aportar a la sociedad. Viendo el tema de la huelga general, un poco para aclarar la desinformación a la que hizo referencia. ¿Hay distintos planteamientos sobre la huelga general de parte de los políticos, de parte de los sindicalistas? Aclárenos un poco qué está pasando con este mecanismo de protesta. Bueno, es que uno de los primeros proponentes que fue Andrés Velázquez, y luego Juan Pablo Guanipa y varios otros factores, nosotros recogimos ese llamado. Ahora, nosotros vemos la huelga, no como la huelga general indefinida, que necesariamente es una huelga insurreccional. Nosotros vemos la huelga como una sumatoria de fuerzas que se articulan para ponerle un dique a este gobierno, una huelga nacional que incluso tenga un tiempo definido. Es decir, es mostrar una fuerza, pero que vamos a seguir y continuar la lucha. Es decir, hablábamos de una huelga de 24 horas, máximo de 48 horas, de tal manera que nosotros paralicemos el país. Aun cuando alguien dice, bueno, pero si ya el país está parado. No, vamos a paralizarlo con exigencias tanto reivindicativas como políticas. Es decir, en ese sentido, la diferencia entre huelga nacional y huelga general indefinida es precisamente porque están concebidas con objetivos distintos. Y no es que nosotros no nos inscribamos en la necesidad del cambio político, pero nosotros creemos que ese cambio político, sin una fuerza de la base de la sociedad organizada, no va a dar resultado, porque va a estar dependiendo de factores externos, de intervenciones militares, de fuerzas. Y, por ejemplo, nosotros como sindicalistas, nosotros tenemos ahorita una cuestión muy importante con la Organización Internacional del Trabajo, como es la Comisión de Encuesta. En 99 años de la OIT, esta es la decimotercera vez que se nombra una Comisión de Encuesta. Hubo algunas otras notables, como fue la de Gualesa en Polonia o la de Pinochet en Chile. Hoy, esta Comisión de Encuesta es contra Maduro y tiene tanto exigencia de los empleadores como de los trabajadores. Y, fundamentalmente, está guiada esa Comisión de Encuesta en la necesidad de que en Venezuela no siga improvisándose sobre tres temas fundamentales. La fijación del salario mínimo, la necesidad del establecimiento de espacios de diálogo social y la necesidad de la libertad sindical, tanto de los sindicatos de los trabajadores como de las cámaras empresariales. Es decir, frente a eso, la huelga nacional es un instrumento totalmente válido, legal, constitucional. Está fijada en el artículo 97. Por lo tanto, nosotros no estamos jugando aventuras. No estamos... porque... ¿qué es lo que pasa? En anteriores oportunidades, por ejemplo, el año pasado, cuando se dio la elección de esta espuria Asamblea Constituyente, se habló de hora cero, de huelga general indefinida, como si eso uno fuera con el discurso a hacer que las cosas se plasmen en la realidad. Y eso, por supuesto, ha creado mucha desconfianza. Y, por supuesto, como tú dices, por ejemplo, hay sectores que vienen del oficialismo que a veces eso le causa mucho temor porque ven como fuerzas oscuras moviéndose por detrás. No, no, nosotros lo decimos claramente. La lucha reivindicativa nuestra es una lucha que necesariamente tiene que tender hacia el cambio político. Antes de pasar a las preguntas de la audiencia, que ya me hace seña a nuestro productor, me gustaría el tema del oficialismo. ¿Han tenido contacto con sindicalistas oficialistas que se están uniendo a su causa? ¿Cuál es el planteamiento de ellos? ¿Si los van a respaldar? Bueno, en general, mira, llama mucho la atención incluso, por ejemplo, en el día de ayer, el pronunciamiento del sindicato que está en PDVSA-INTEBET, que es como decir el instituto que tiene que ver con la reingeniería, con el pensamiento de la industria petrolera. Y las exigencias de ellos coinciden con la de nosotros en el sentido del respeto de una serie de condiciones laborales, de salario, pero además de eso, es decir, por ejemplo, nosotros vemos un artículo que no tiene que ver propiamente con lo sindical, de Elías Agua, donde dice hay que producir pero no desnacionalizar. Por supuesto, hay algunas distinciones que nosotros creemos y no las vamos a esconder. Hay unos compañeros que llevan su planteamiento político, por ejemplo, a exigir un Ministerio del Trabajo imparcial. Para nosotros, quizás, como hemos sufrido no solamente las imposiciones y la criminalización del Estado en su conjunto, sino en particular la visión de los inspectores. En el caso de la CTV, nosotros tenemos cinco años tratando de hacer elecciones y el Consejo Nacional Electoral, todas las inspectorías del trabajo, poniéndonos trabas para la realización de nuestras elecciones. Es decir, estamos frente a un Estado que no permite que el sindicalismo sea lo que debe ser. Es decir, es una organización de los trabajadores, no es una organización del Estado, es una organización que se debe a sus afiliados. Por lo tanto, nosotros reencontrarnos con gente que estuvo muchos años apoyando a esta gestión, de verdad, retomamos los lazos de clase, los lazos que nos unen como trabajadores. Y como decía nuestra amiga Jamel, los lazos como ciudadanos, los lazos como pobladores de un mismo espacio que deben encontrarse para reconstruir a nuestro país. La plataforma de conflicto se concibe como una reunión de dirigentes sociales y políticos en función de una plataforma que nosotros presentamos. Exactamente hoy se cumple un mes del acto que hicimos en el aula magna, que llamamos Venezuela se levanta y dice basta, donde nosotros tratamos de congeniar tanto las exigencias del trabajador como las exigencias en cuanto a libertades, a derechos civiles y políticos. Y yo creo que nosotros como trabajadores tenemos que salirnos de esa disquisición de que nosotros solamente luchamos por salario. Es decir, nosotros como trabajadores tenemos que luchar por democracia, nosotros como trabajadores tenemos que luchar para que en Venezuela de verdad se respete un clima donde de verdad existan libertades, derechos que se plasmen en la realidad. Por lo tanto, esta plataforma de conflicto coincide en representantes de organizaciones sociales, comunitarias, estudiantiles y políticas también. Ahora, le hemos dado el peso fundamental a la exigencia social. Y nosotros lo hemos dicho de muy buena forma. Es decir, unamos todas las luchas en una sola lucha. De tal manera que nosotros impongamos la solidaridad. No el ver la competencia, sino que en la medida que nosotros hagamos florecer la solidaridad entre los distintos sectores populares, comunitarios, estudiantiles, laborales, nosotros podemos ir restituyendo un tejido social que ha sido destruido. Ha sido destruido porque se ha impuesto toda una forma de organización social controlada por el Estado. ¿Pero se ha logrado realmente la articulación entre los dirigentes políticos y los dirigentes sindicales? ¿Las diferencias han afectado de pronto la conformación o la estructuración de una agenda de protesta? Bueno, eso es un proceso. Hay disidencia. Y no es sencillo congeniar sectores que tienen, vamos a decir, una visión distinta de cómo dirigirse a la presidencia o cómo dirigirse a tal institución. Yo creo que esas diferencias hay que atenderlas. Nosotros, por ejemplo, en la plataforma de conflicto, hemos escogido el sábado 3 para hacer una gran reunión donde vamos a darles mejores perfiles a cómo un estudiante entiende lo que es la huelga nacional o cómo un habitante de un barrio de Varina entiende la huelga nacional. Es decir, de tal manera que nosotros hablemos un lenguaje común, un lenguaje que de verdad le diga a este pueblo este es nuestro camino. No es un camino solamente de la fuerza, es un camino de la fuerza de la sociedad organizada. Es decir, en ese sentido, las diferencias que hay, estamos en vías de solventarlas, son diferencias normales porque en la oposición no queremos practicar lo que ha practicado este gobierno. Que todos hablan igualito. No, hablamos distintos, tenemos formas distintas de decir las cosas, pero coincidimos en lo esencial. Lo esencial es la defensa del trabajo, la defensa de la educación, la defensa de la soberanía en el sentido de que un pueblo soberano en la medida que pueda producir y satisfacer las necesidades materiales y espirituales de la población. En ese sentido, coincidimos. ¿Hay más preguntas? Sí. Para ir desmenuzando, para dejar bien... La CTV forma parte de la plataforma de conflicto y lo que anunciamos allí es la necesidad de que Venezuela ya no puede resolver la crisis con este ente gubernamental. Porque ha dado muestras suficientes de lo que hace repetir la misma política con nuevos nombres. Es decir, incluso los cambios que viene haciendo, por ejemplo, llaman al Bolívar soberano cuando precisamente la moneda es menos soberana que nunca. Así como llamó el finado el Bolívar fuerte y era cada vez más débil. Es decir, estamos frente a una circunstancia donde la huelga nacional no es el fin último. La huelga nacional es una muestra de que hay una sociedad dispuesta a parársele en frente a un régimen que está violando, en primer lugar, todos estos derechos sociales, salariales, sindicales, sino también está violando los derechos al ejercicio de la soberanía del pueblo en la escogencia. Bueno, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy. Agradecemos a nuestra audiencia, los invitamos a sintonizarnos en una nueva emisión de Igual de Luz y también agradecemos a la productora audiovisual Capitorio por la iluminación del set. Hasta la próxima.